En esta lección hablaremos de la definición de la circunferencia, cómo calcular su ecuación canónica y su ecuación general, y cómo pasar de una a la otra. Les habla el profesor Fabián Arenas de la Universidad del Cauca. La definición dice, es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que se conserva siempre a una distancia constante de un punto fijo. Ese punto fijo es conocido como centro. Y esa distancia constante se conoce como radio. Así que veamos a qué se refiere. Veamos esta animación. Es el lugar geométrico donde hay un punto fijo que es el centro y hay uno que se mueve alrededor de él manteniendo siempre la misma distancia. Esa trayectoria, ese conjunto de puntos descritos por el que se mueve, se conoce como la circunferencia. Como pueden ver, la circunferencia es solamente el borde. No incluye el interior, ni tampoco se incluye el exterior. Y el centro sirve para identificarlo, pero no es parte de la circunferencia. Así que, hablemos sobre la ecuación canónica. Como había explicado, en el caso de la recta, se usa la expresión canónica para decir que es la ecuación que más información nos aporta sobre el objeto que estamos analizando. En este caso, la circunferencia. Tenemos que, o necesitamos para determinar una circunferencia dos cosas. El centro y el radio. Con eso, determinamos o encontramos la ecuación de cualquier circunferencia. Así que, veamos cómo es la ecuación. Apliquemos la fórmula de la distancia entre C y P. Como dice la definición, esa distancia debe mantenerse constante. La distancia entre C, que es fijo, y P, que es variable, debe ser igual a R. Este R también es fijo. Así que, usando la fórmula de la distancia, obtenemos la ecuación raíz cuadrada de X menos H a la 2, más Y menos K a la 2, igual a R. Para deshacernos de la raíz, elevamos al cuadrado y nos queda esta ecuación que está en rojo, que es la ecuación de la circunferencia con centro en HK y radio R. Esta ecuación que está en rojo es la que se conoce como ecuación canónica de la circunferencia. Veamos un ejemplo que nos muestre la utilidad de esta ecuación canónica. Obtenga, este es un ejemplo que dice, nos da la información, nos da el centro y el radio. Obtenga la ecuación canónica de la circunferencia con centro en 1, 2 y radio 3. Bueno, tenemos la información que se requiere, así que no hay que hacer muchas cuentas, solamente indicar cuál es la ecuación. Bueno, aquí tenemos la geometría del objeto que estamos analizando y esta es la ecuación canónica. x menos h, o sea, menos la abscisa del centro, x menos 1 a la 2, más y menos k, que es la ordenada del centro, igual al radio que es 3 al cuadrado. De allí es que sale el 9. Ya con esta información, ya tenemos la ecuación canónica y se ha resuelto el problema. Por supuesto, no siempre es tan sencillo. En algunos casos, no nos dan el centro o no nos dan el radio, pero nos dan otra información con la cual podríamos obtener estas dos cosas requeridas. Veamos un ejemplo que es el recíproco de este. Nos dan la ecuación y ahora necesitamos obtener cuál es el centro y cuál es el radio. Aquí dice, graficar la circunferencia cuya ecuación es x más 2 quintos a la 2 más y menos 3 a la 2 igual a 3. Bueno, en este caso pueden observar que el centro esperábamos que después de la x estuviese un menos, pero hay un más. Eso quiere decir que hay menos de la fórmula y menos del fraccionario. O sea que realmente el centro es un... la componente en x es negativa. El centro es menos 2 quintos menos 2 quintos coma 3 y el radio es la raíz cuadrada del que está después del igual, la raíz cuadrada de ese número. O sea, raíz de 3 que es aproximadamente 1.732. Si lo dibujamos tenemos que ubicar el centro y trazar con un compás el círculo de radio raíz de 3. Aquí hemos visto que es sencillo cuando tenemos la ecuación canónica porque nos da toda la información que se necesita. Es más, cada vez que vayamos a hacer el dibujo necesitamos encontrar la ecuación canónica. Otra de las ecuaciones importantes de la circunferencia es la ecuación general. Esta puede salir a partir de la ecuación canónica y viceversa. O sea que teniendo la general podemos llevarla a la canónica. Este ejemplo que es el que acabamos de resolver tiene como propósito mostrar cómo llegar a la ecuación general a partir de la ecuación canónica. Así que consideramos este ejemplo donde la circunferencia tiene la ecuación canónica x más 2 quintos al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 3. Ahora expandamos esta expresión resolviendo los trinomios cuadrados perfectos. Bueno, aquí los tenemos otra vez la misma expresión. Ahora, primero con lo azul. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo o sea x por 2 quintos por 2 eso da 4 quintos de x más ahora 2 quintos al cuadrado que es 4 veinticinco hacemos lo mismo en el lado rojo y cuadrado menos 2 veces y por 3 así que da menos 6y más 9 y el 3 queda de aquel lado de la misma forma. Para deshacernos del 25 para que no queden fraccionarios podemos multiplicar toda la expresión por 25 y nos queda 25x a la 2 ahora 25 por 4 quintos nos da lo mismo que 5 por 4 da 20x y más 4 porque el 25 se cancela lo demás queda multiplicado por 25 o sea 25y cuadrado menos 150y más 225 más 75 bien ahora agrupamos los términos que tienen x los que tienen y y resolvemos el 4 más 225 menos el 75 y eso nos da 154 esta es la es la expresión o la ecuación general de la circunferencia como ven tiene dos términos al cuadrado que es x cuadrado y y cuadrado y deben tener el mismo coeficiente si llamémosle porque se le llama ecuación general porque tiene todos los términos bueno falta uno pero de él no hablaremos sino hasta una clase más adelante veamos los términos completos es el término que va al cuadrado de x el término lineal que es b b de x más c que es el que acompaña a y cuadrado más d que es la parte lineal más una constante en el caso particular de la circunferencia el a y el c deben ser iguales como el ejemplo que acabamos de ver y siempre aunque tengamos coeficiente como el 25 podemos deshacernos de ellos dividiendo todo entre 25 y quedaría una expresión aunque con fraccionario pero siempre se puede hacer eso en la circunferencia pero recuerden para el caso de la circunferencia a es igual a c o sea los términos x a la 2 y y a la 2 tienen el mismo coeficiente podríamos pensar que cuando tengamos una expresión donde eso ocurra siempre va a ser una circunferencia pero a veces no ocurre eso si no debemos confundirnos eso es una manera de identificarlo pero siempre hay que hacer este proceso para verificar que realmente es una circunferencia y esa es la observación que vamos a analizar acá con un ejemplo sencillo tenemos aquí la ecuación general pero ahora consideremos este caso a es igual a c b vale cero d vale cero y e vale uno ¿es una circunferencia? no porque si nosotros lo escribimos de forma en el caso de la forma canónica vamos a obtener que sería una circunferencia de radio que un número que elevado al cuadrado de menos 1 ya sería el i de los imaginarios es decir este lugar geométrico no es real no existe este lugar geométrico en R2 así que no toda ecuación produce un lugar geométrico en R2 mientras que todo lugar geométrico si se puede representar por medio de una ecuación bien tengamos eso presente vamos a hablar ahora con un ejemplo vamos a hacer un ejemplo de una ecuación de cómo pasar de la ecuación general a la canónica esto es muy importante porque cuando nos dan la ecuación general y la queremos dibujar si no está de forma canónica difícilmente lo vamos a poder hacer entonces vamos a ver cómo se convierte de la ecuación general a la canónica el recíproco acabo de explicarlo y es expandiendo los trinomios cuadrados y lo que hicimos al final vamos a ver este ejemplo aquí tenemos una ecuación que al parecer es una circunferencia aparentemente entonces lo que vamos a hacer es agrupar lo que tiene x y lo que tiene y y el 14 lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad aquí vamos aquí nos mostramos de de arlotes entonces a ver lo que he hecho aquí organizar lo que tiene x y ponerlo en azul ahora noten lo siguiente voy a agregar un término que complete este trinomio cuadrado perfecto entonces presten mucha atención cuando el coeficiente de x a la 2 es 1 es muy sencillo saber cuál es el que vamos a sumar observen si el coeficiente es 1 tomamos el que acompaña a la x o sea el 3 lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado ese es el que vamos a sumar repito tomamos el que acompaña a la x a la 1 x solo x el 3 el signo no importa 3 lo dividimos entre 2 3 medios y lo elevamos al cuadrado 9 cuartos ese 9 cuartos es el que vamos a sumar y ya se convierte en un trinomio cuadrado perfecto ese lo sumamos de este lado de la igualdad y del otro lado de la igualdad como pueden ver allí vamos a repetir este proceso con la parte que tiene y a ver el 5 lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado 5 entre 2 5 medios al cuadrado 25 cuartos ese es el número que se agregó aquí 25 cuartos y se agrega del otro lado de la igualdad de tal forma que todo lo que está en azul del lado izquierdo es un trinomio cuadrado perfecto lo que está en rojo del lado izquierdo es un trinomio cuadrado perfecto y lo que está del lado derecho de la igualdad pues lo que tenemos que hacer es resolver a ver que número va ese número si es positivo entonces es una circunferencia si es negativo es el mismo caso que analizamos hace unos minutos entonces a ver ya tenemos esto que es un trinomio cuadrado perfecto 2 entonces vamos a ver en azul sería raíz del primero x y raíz del último 3 medios así que esto queda x menos 3 medios al cuadrado ahora en rojo raíz de y cuadrado da y y raíz de 25 cuartos 5 medios al cuadrado y eso da 45 medios que es lo que da la suma de todo esto que vemos aquí o sea el 14 más 9 cuartos y 25 cuartos eso nos da 34 cuartos así que es 17 medios lo sumamos con el 14 nos da 45 medios con esto ya tenemos la ecuación canónica ¿cuál es el centro? 3 medios coma menos 5 medios repito el centro 3 medios coma menos 5 medios y el radio será la raíz cuadrada de 45 medios como pueden ver aquí este proceso se necesita hacer cada vez que queremos encontrarla de forma canónica y eso se requiere en muchos casos por ejemplo cuando necesitamos graficar bueno continuemos para continuar con este curso te invito a que mires este video te invito a que mires 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 Gracias.